WhatsApp se ha convertido en una de las aplicaciones de mensajería más famosa en todo el mundo y no es de extrañar que ahí se guarden informaciones importantes para nosotros desde fotos, videos, músicas y hasta notas de voz es por eso que a veces cambiante de dispositivo con sistema operativo totalmente diferente se vuelve una tarea difícil ya que no queremos perder ninguna de nuestras informaciones y como bien sabemos esas copias de seguridad no son compatibles por eso en este canal de TenoChat te vamos a enseñar como transferir tus datos de WhatsApp entre un dispositivo Android hacia un dispositivo iOS sin complicaciones y sin perder ninguno de tus datos existen diferentes maneras para poder pasar los datos de WhatsApp entre estos dos dispositivos porque sabemos que a través de copias de seguridad no lo podemos hacer ya que no son compatibles por eso vamos a utilizar uno de los métodos factibles que es a través de correo electrónico para esto vamos a ir al chat que queremos exportar haremos clic en los tres puntitos y vamos a ir a la opción que dice más aquí veremos la opción que dice exportar chat y hacemos clic en esta parte deslizamos hacia arriba y buscamos la opción de correo electrónico en este caso por defecto yo uso Gmail cuando estemos aquí veremos la conversación como un archivo adjunto simplemente vamos a escribir el correo electrónico que tenemos registrado en el iPhone para enviarlo a través de ese método listo cuando hayamos puesto el correo electrónico simplemente vamos a hacer clic en la parte que dice enviar una vez enviando el correo electrónico vamos a ir a nuestro dispositivo iPhone y vamos a buscar la parte de correo electrónico en este caso yo tengo la aplicación por defecto y si vamos al correo vamos a ver que ya nos ha llegado esta conversación simplemente presionamos y al entrar acá vamos a ver los datos adjunto tocamos por acá nuevamente hacemos clic encima de él y como pueden notar aquí tenemos ya todos los mensajes que teníamos en este chat como podemos notar no es una vista muy agradable ya que no tenemos ningún formato aquí se ve como si fuese un archivo de texto pero por el momento eso es lo que tenemos al hacer esta transferencia a través de correo electrónico además de eso si queremos basar todas las informaciones de los chats pues tenemos que hacer el mismo proceso uno por uno es decir con cada chat tenemos que enviarlo a través de correo electrónico sin embargo ahora les voy a mostrar un proceso de cómo hacerlo a través del software de iCard Phone transferencia de WhatsApp que les va a permitir transferir los datos desde este dispositivo aunque no sean compatibles con sus copias de seguridad van a poder tener todos los datos incluyendo las fotos, los videos y todo lo que es la multimedia así que no abandones el video para que veas este siguiente paso que es mucho más factible bien chicos para eso vamos a ir a la página oficial de TenorChart para poder descargar el software que lleve el mismo nombre iCard Phone transferencia de WhatsApp el link lo podrán encontrar en la descripción de este video al encontrarse en esta pantalla van a poder ver que no simplemente van a poder transferir WhatsApp sino que hay otras aplicaciones que también es soportada por este programa en este caso también está disponible tanto para sistema operativo Windows como también para sistema operativo Mac OS descargarlo es algo bastante fácil simplemente vamos a elegir nuestro sistema operativo en este caso estamos utilizando el sistema operativo de Windows 11 por lo que haremos clic en el botón de descarga de manera automática se empezará a descargar el archivo instalador para posteriormente instalarlo en nuestro ordenador una vez descargado haremos clic en la parte que dice abrir archivo y le vamos a dar los permisos de administrador seguido de eso estaremos en esta pantalla donde tendremos que aceptar los términos y la licencia de TenorChart hacemos clic en la parte que dice instalar y de manera automática se empezaría a instalar este software luego de haberse instalado hacemos clic en la parte que dice iniciar para poder abrir nuestro programa o simplemente haremos doble clic en el icono que nos ha dejado acá en el escritorio una vez dentro del programa vamos a ver todas las aplicaciones que soporta en este caso WhatsApp, WhatsApp Business entre otras aplicaciones más para la demostración de este video utilizaremos WhatsApp Messenger al estar aquí veremos un menú izquierdo con tres opciones la primera es transferencia directa que es la que vamos a utilizar el día de hoy también tenemos la opción de hacerlo a través de copias de seguridad es decir haciendo una copia de seguridad en un dispositivo para posteriormente restaurarlo en otro y por último tenemos la opción de ver y restaurar las copias de seguridad que hemos hecho previamente en el ordenador utilizando el programa de iCarphone Transferencia de WhatsApp vamos a ir a nuestra primera opción que es la opción de transferencia aquí se nos indica que debemos conectar los dos dispositivos a través del cable USB en este caso conectaríamos el dispositivo Android que es el dispositivo origen al cual le vamos a extraer los datos y luego el dispositivo destino que sería el dispositivo iOS una vez tengamos los dos dispositivos conectados haremos clic en esta opción que dice transferir nos aparecerá este mensaje indicándonos de que si tenemos alguna información de WhatsApp en el dispositivo destino, es decir en el iPhone se van a reemplazar por lo que debemos hacer una copia de seguridad como en este caso no tenemos ninguna información de WhatsApp en este dispositivo pues simplemente haremos clic en la parte que dice transferir en este paso se nos muestra que debemos hacer una copia de seguridad local en el dispositivo Android en este tutorial se nos muestra modo de imágenes como se hace esto simplemente nos vamos a la parte de las configuraciones y en la excepción de chat vamos a ir a la parte que dice copia de seguridad estando aquí vamos a seleccionar que nunca se guarde la copia de seguridad en la nube de Google Drive todo esto para que se haga de manera local y el programa de iCarphone la pueda encontrar aquí se iniciaría el proceso de recopilar todas las informaciones de WhatsApp del dispositivo destino en este caso del Android todo eso con la intención de que se verifiquen para posteriormente pasarla al dispositivo destino cuando lleguemos a este punto tendremos que confirmar de que realmente esta copia de seguridad nos pertenece aquí tendremos que poner nuestro número telefónico y esperar a que nos llegue un código de verificación cuando hayamos confirmado esta parte pasará al siguiente paso llegado a este punto si tenemos el buscar mi iPhone activado tendremos que desactivarlo para proceder con la restauración y que se pasen todos esos datos para hacer ese proceso simplemente iríamos a nuestro dispositivo y vamos a ir a la parte de configuración aquí en configuración haremos clic donde aparece nuestro nombre y vamos a ir a esta opción que dice encontrar vamos a ver que tenemos activada esta parte que dice buscar mi iPhone simplemente desactivamos y nos va a pedir nuestra contraseña de la cuenta de iCloud una vez la coloquemos vamos a ver que dice desactivando y luego de esto estará desactivada la opción de buscar mi iPhone ahora volvemos a nuestro software y le vamos a darle la parte que dice reintentar luego de eso nuestro iPhone se va a restaurar pero no se preocupen porque no se van a borrar ninguna de las informaciones este es un reinicio rápido para poder pasar todos los datos una vez nuestro iPhone suba vamos a abrir la aplicación de WhatsApp nuevamente y vamos a colocar el número telefónico que pusimos al momento de realizar este proceso si durante este proceso nos aparece un mensaje indicándonos de que tenemos la copia de seguridad realizada en iCloud le vamos a dar en omitir para que simplemente se reflejen los datos que pasamos del dispositivo Android a través del software listo luego de haber configurado ya nuestro WhatsApp vamos a estar en esta pantalla de chat y si se fijan son los mismos chats que teníamos en el dispositivo Android aquí quizás lo vean de manera difuminada y es porque se muestran los números telefónicos que teníamos en los chats del dispositivo anterior todo esto porque obviamente nada más se pasaron las conversaciones sin embargo los números telefónicos tendremos que agregarlo aquí nos aparecerán todos los archivos como las fotos, la música, las notas de voz y toda la multimedia que teníamos en el dispositivo anterior claramente la cuenta de WhatsApp en el dispositivo Android se va a cerrar porque hemos puesto el número en este dispositivo iOS y como bien sabemos WhatsApp no permite tener el número telefónico registrado en más de un dispositivo y de esta manera tan sencilla es que podemos pasar los datos de WhatsApp entre estos dos dispositivos con sistema operativo totalmente diferente como pudieron notar fue algo sin pérdida de datos y algo sin muchas complicaciones recuerden que el link para poder descargar el software estará en la descripción de este video no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo contenido si tienes alguna duda o algún comentario la puedes dejar por acá debajo que con gusto te estaremos respondiendo es todo el Terno Char y nos vemos en una próxima chau 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 chau